Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video mas y en este caso estamos en un nuevo juego que acabo de descargar que se llama Rad Rodgers O Rad Rodgers, si así se pronuncia Rad Rodgers Y lo vamos a probar chicos ya que soy una de las pocas personas que tiene el prototipo de este juego Ya que no se ha lanzado todavía, es un juego de desarrollo también Y me han contactado para que lo pruebe y lo comparta con ustedes chicos Y les dejo en la descripción la pagina de este juego donde pueden ver el kickstart de todo este proyecto Y si alguien quisiera apoyarlo también estaría genial Y ven mas o menos el desarrollo del juego y si llega a la meta lo pueden finalizar ya para el año 2017 Y nosotros vamos a comenzar y vamos a ponerle New Game para probar todo este hermoso juego Que esta ambientado en los juegos de los 90, en los juegos mas antiguos Vamos a ver la primera escena Ya que se trata de un nidito, ese pequeño soy yo Una, una escena, la escena del juego El primer mundo Y aquí hay bichos, claro, bichos muy maquiavélicos Se supone que es como una consola ese robot Como un juego Y tiene armas y todo, me va a dar de todo para poder luchar contra los bichos de estos mundos Y ese niñito soy yo chicos Y eso querido amigo fue la escena del La primera escena del juego Osea, rompe la cuarta pared también Como tipo Undertale Pero bueno, estoy aquí y puedo disparar y todo Aquí vamos a ver Esta demasiado genial Osea, esto me recuerda demasiado a los juegos antiguos Como Mega Man o Sonic Mucho mas me recuerda al juego del gusanito El gusanito Jim, no se si lo han jugado Pero tiene toda la pinta de los juegos antiguos, de los juegos viejitos de mi época De antes de mi época, de los años 90 Así que eso le apunto, ese juego tiene un buen aspecto de comienzo A ver y como voy aquí arriba Ah, ok, ok, ok Si me caigo al agua no pasa nada ¿Qué es esto? No tengo idea de qué es esto Pero espérate, puedo Ah, no me puedo caer al agua porque me la explocito No, no te caigas de quito Ok What, what, what Muchas explosiones, muchas Vamos a romper esto ¿Lo puedo pasar al otro lado? ¿Qué dices? Ah, una opción de guardado Y un disquet Un disquet de estos viejos A estos viejos Vamos a matarlos a todos O sea, está hiper mega genial mi arma Es la arma más poderosa de la vida Bumi, soy pro en este Puedo ser demasiado pro Cuidado, cuidado Tengo que matarlos Y tengo dos Un corazoncito y medio Así que Tengo que tener cuidado Aquí hay una llave Muy bien No, 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 no What Cuidado Casi me da esa piedra ¿Para qué sirven estos Como diamantes? Son como diamantes Y ahora podemos poner Claro, claro Podemos poner la llave Para seguir avanzando Y aquí tenemos el archivo De guardado Perfecto Esto está genial Cuidado, no, no, no Porque no lo había visto Son como abejas Son como insectos Está lleno de insectos Todo esto ¿Cómo puedo subir aquí? No puedo subir No Mueren insectos Mueren No, 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 no He muerto He muerto Eran No Ok, tengo que saltar aquí Ok Perdí un montón de vida Soy estúpido Vamos a seguir por acá Pero ahí hay un corazoncito Necesito ese corazón No, 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 no ¿Qué está pasando Dego? No estás controlando bien al niño ¿Qué es esto? What? Ok, ahora puedo manejar A la consola A Dusty Creo que se llama Como que pasamos a otra dimensión Está interesante el juego también Porque lo que me llamó más la atención Es que el juego intenta también Eh, transmitirte Que rompe la cuarta pared Con este robot Como que te va hablando del juego Espérate No, no debo morir No debe morir Dego Podría ser un gran juego Del próximo año Y no sé qué es lo que tengo que hacer Realmente aquí Ok, al parecer tengo que buscar Todas estas florecillas Y ponerlas en ese lugar Pero esta es como una dimensión Paralela De... O de quizás Estamos abajo Estamos bajo el agua O algo así Aquí hay otra florecilla Vamos a ponerla ahí Eso fue todo entonces Creo que lo he hecho A la perfección Muy bien Vamos avanzando muy bien En este juego hasta ahora Vamos allá Vamos allá chicos Está entretenido Está muy bueno Aquí vamos saltando Por esta parte ¿Qué dices? No Estoy a punto de morir Voy a coger Voy a intentar coger El corazón por favor Vamos a ver Vamos He cogido el corazón Y ahora se supone Que deberíamos ir por aquí Este es el camino Vamos a por acá Por este lado Ahora por aquí Y ahora saltamos Al fin Lo he logrado A la perfección Vamos a matar a este insecto Este bicho ¿Qué es este bicho? De verdad Voy a romper la caja también Y hay que ir juntando diamantes O sea Los diamantes son importantes En este juego No sé para qué van a servir Pero bueno Yo los voy a coger Vamos a matar Este es como una ardilla Son como mutantes Insectos mutantes Acabo de romper una caja Y ya Soy estúpido Soy estúpido Vamos allá Vamos allá de nuevo Ok Hay sonido de abejas Y de arañas O sea De arañas De ranas Y hay hongos por aquí Vamos a matar Me caí de nuevo No te caigas Debo Vamos allá Vamos allá Muere 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 Estúpido Muere 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 Mueren todos Ah Tengo que saltar al mismo tiempo Para llegar arriba Que esto es genial Esto es interesante A ver Vamos allá Perfecto No Hay que tomar la posición Hay que medir los tiempos Hay que medir los tiempos Ok Perfecto No puedo No puedo Ok Ok Aunque acá hay una vida Voy a coger la vida Primero Vamos a matar estos pisitos Vamos a coger la vida Muere maldito Y no sé si seguir a la derecha O a la izquierda Yo me voy a ir a la izquierda Vamos Salto a la flor de aquí Ahora a la flor de aquí No Me caí Me caí Tienes que volver de nuevo Vamos allá Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ok Ok Uno Dos Vamos Lo logré Lo logré Soy pro Chicos Esto Ok De nuevo Me caí De nuevo Y arriba Ok Y aquí hay otra dimensión Quizás tengo que entrar a esa dimensión Todavía no Pero salta con cuidado Igual es difícil Está como Claro hay que hacerlo a la perfección Hay que hacerlo muy Muy medido Todo muy medido Eso lo hace Tiene complejidad el juego también Eso está interesante Vamos arriba Vamos 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 No Debes hacerlo medido Debes hacerlo medido Debes hacerlo medido Ahora Perfecto Lo logré Lo logré Sí Y tenemos ahora El corazoncito He recuperado mi vida ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Solamente era para eso? No tengo idea ¿Para dónde tengo que ir? Quizás solamente era para conseguir el corazón Así que voy a tirarme por acá Ah Perfecto Perfecto Era por aquí Era por aquí chicos Pues esto puede Dego Ok Alcancé a saltar Pude saltar Pensé que no se podía Ok Quiemamos esto Y ahora Ok Me había quedado estancado Estuve dando vueltas por todas partes Y era solamente bajar Yo pensé que se moría Pero era solamente bajar por aquí Tenemos otro punto de guardado Y Y no sé ¿Qué más hacer ahora? Tengo que subir por aquí supongo Pero Tengo que tener cuidado con la roca Para saltar al lado siguiente Ahora que pase la roca Pasamos a Otro lado No, 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 no Casi me he dado la roca Matamos a este bicho también Mueran bicho Mueran No muere No mueren de verdad Ok Ahora sí Ahora sí Tengo que matar a los de arriba también ¿Cómo subo arriba? Quizás tengo que saltar entre las rocas o algo Era por aquí Por aquí llegamos al Al lugar donde había como una dimensión oculta Sí Aquí hay otra dimensión Aquí hay otra dimensión Vamos a entrar En esta dimensión un poco extraña Donde tenemos que manejar Al robotsito Cuidado Cuidado Matándolos a todos Mueran 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 ¿Qué son esas cosas? Cuidado No puedo chocar con eso Tengo que tener cuidado Pero Vamos a tomar esto Ok ¿Para qué servirá esto? No lo sé Tengo que mantenerlo apretado ¿What? No entendí ¿Qué fue todo eso? Tengo que ir de nuevo ¿Acaso? ¿Acaso murió el robot? Ok Solamente se mueven así Las pelotas Pensé que las pelotas se movían para todos lados Y solamente tienen un mismo patrón No sé cómo voy a pasar Pero Creo que eso ha sido todo Con la E Si pincho la E de nuevo Se apagó el mundo extraño O sea Ahora nos deja pasar El robot como que debe solucionar los mundos o algo ¿Deben reparar las consolas quizás? Ok Ok Vamos allá Vamos allá No Todo lo que me costó Y justo había un punto de guardado al otro lado ¿Qué dices? ¿Tengo que empezar todo de nuevo? ¿De verdad empecé todo de nuevo? No Y no puedo volver a cargar a la parte que había llegado ¿Por qué? Pero bueno Era solamente para probar El juego estuvo bastante interesante Y al parecer se trata del niño que va con su consola Tratando de arreglar los mundos de los videojuegos Pero con todos esos aspectos de los juegos de los 90 Quieren revivir toda esa época Y ha estado interesante chicos Les recuerdo que tienen en la descripción el link del juego Razz Road Girl Así que espero que les haya gustado chicos Recuerden dejar su suculento like Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!